Oye mi canto 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 un curioso cartelito que parece por mimar un papel de chocofrito, Rafael, del ayuntamiento será la artista de mayor talento, Rafael, que todo lo acapara Rafael, el de la piel formada calaboya, el de la brocha y el de la lata con tantos encargos en vez de una mano, tú lo que tienes es una contrata un pasito a la derecha sigue el ritmo, un pasito a la izquierda un pasito para atrás, poniendo el micro, baila conmigo y oye mi canto aquí en plaza del barrio mío que me tienes de tu vera hoy distante y apartado el tiempo que ha corrido y lo que ha llovido hacen que yo mire cuánto ha cambiado y plaza del mentidero yo te vi tu suelo tantísimo rato del piso tercero, del número cuatro donde tu cara pinté y guardo como un retrato al este con San Antonio el parque al oeste queda al sur el falla demonio y al norte con... y una campana que dañe la virgen del carmen por tu azotea y además un itinerario que me vino a rodear de la gente del barrio que tú has dado al carnaval y además por aquella infancia que dejes tu acera hoy que cerca de ti ya no puedo estar lleva aquí tu fragancia en la distancia hasta cuando me muera Mi canto no vale nada si viene con su guitarra y una mano me la agarra pa' la barra y la falleada Mi canto no vale nada si toca con el abuso de la cara de un concurso para afuera maquillada Mi canto no vale nada si en tanto la fiesta dura del parque hasta la cortadura lo encierran con alambrada Mi canto no vale nada si cuando me parte un radio en vez de gritarme callo por si no pasara nada Mi canto no vale nada si algún día necesita vestirse de pajarita y ser copla delicada Mi canto no vale nada si alguna verdad defiende y un político se ofende y le pega la patada Pero hay que olvidar lo que hiciste ayer lo que hiciste ayer son las de sus pan el nuevo amanecer y empezar a hablar lo que se cayó para demostrar que nadie aquí es un dios ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Quién no vi la luz? ¿Dónde te metes? Inspiración que ayer te buscaba y te vieron las dos papel amicero tabaco y patrón y por tu culpa no me sale una letra ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Quién no vi la luz? ¿Dónde te metes? Que no te encontré y no me ayudaste a hacer tu play y las siete cuartetas que puse al revés y por tu culpa yo me vi Macareta Ah, ah, ah Oh, gracias En nuestra fiesta hay dos clases una de orquesta y otra que hace voz y fera y juntas no podrán respirar Una importante de proyección otra estudiante con pretensión hay que se siente con sus ojos presente la opinión y el resto sigue siendo el montón si bastas en un par de canciones para ser más sonar yo sería el primero en cantarte y estrecharte en la mano pero el mejor hay desunión nos insultamos y nos peleamos para ser el mejor y si tú me quieres ayudar y si tú me quieres ayudar dame en tu mano luchamos todos vamos a cantar y haremos que esto cambie en un segundo con un abrazo fuerte muy profundo tan bello tan bello soy el payaso que te viene a divertir pero si te veo reír doy mi tanto por pagado respeto al que me critica y discute diferencia da igual las cartas son marcadas y la envidia no me afecta yo no encuentro la razón que me pueda encarcelar con paredes y una flecha pa cantar de carnaval pa cantar de carnaval póngeme como te canto a ti póngeme niña una ilusión de medida mi canción es una realidad y no me riña sin hacerla ni mentira dame niña el corazón que te lo voy a alegrar y cuando llegue a tu puerta me la abres sin llamar quédeme óyeme como te canto a ti oye mi niña mi ilusión de medida mi canción es una realidad y no me riña sin hacerla ni mentira baila con nuestra canción mi canto fue una canción solo una copla solo una pasión mi canto era solo un pensamiento era solo un intenso ahora tengo el micro la solución te digo el dueño y señor el que se baja y se sube si falla a mí me calla y si cumple me seduce no sé qué haré si alguna vez él me llegará a desaparecer el carnaval que baila conmigo perderé mi mostrarte libre 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 para cantar lo que a mí me parezca bien es porque la verdad aunque yo me pueda tropezar con el juicio y el parecer que tenga el concejal si él dice que no yo pienso que sí que aquí es lo que va con viene viene no te cortes más si acaso tienes sueños de final oye mi canto oye mi canto oye mi canto oye mi canto un mensaje que lo mismo capa oye mi canto oye calor oye mi canto oye mi canto y la dirección para dar con el norte oye mi canto Solamente es cuestión de como tú te lo no Oye mi canto, pero que oye lo, oye mi canto Oye mi canto Ya en la playa tiene arena Eso al fin quedó resuelto Ahora queda otro problema Y el que quema pasa un muerto Solución por esta salera Y no sale ardiendo ninguna rayera Funcionó ¿Quién sería el genio que llevó? Dos de las maderas y consiguiera que no saliera como un mesiero Porque allí la gente está más caliente que los dos palos de los urreros Un pasito a la derecha sigue el ritmo Un pasito para la izquierda Un pasito para atrás Poniendo el micro, baila conmigo Y oye mi canto Desde primero de año Hay un nuevo campo santo Pero si algo tiene extraño Es que el santo era del campo Hay un bar Pa' tomarte un vaso Y no te preocupes Que paga el ocaso Regalá Regalá En un merendero Y además Para los domingos Otras del ritmo Con este ritmo Que es un acierto Y en vez de llorando Yo iré gritando Que bueno era Y que viva el muerto Un pasito a la derecha Sigue el ritmo Un pasito para la izquierda Con compas Un pasito para atrás Poniendo el micro Baila conmigo Y oye mi canto Con tu velo negro Incendio Iluminan los rincones Más oscuros De la carne Y en mi cuerpo En corío Siento calor frío Viendo esos mellones Que me se da aire Ay no te enfades Conmigo Si vengo un papito Más tarde caliente Dame otro besito Que voy a comerte Siéntate en mi corazón Verán los pies Ven en el que se duerme Regálame el caramelo Que estruza los aporíos Regálame otro te quiero Que estoy loquín Todo perdido Y deja la puerta abierta Que la luna sienta Que ya amaneció Ven pa' acá Deja que un ratito Por tus venas navegar Que soy como un parquito En tus mares de coral Ay ven pa' acá Que a mí tan nacieron Quiero robarte un beso Que mi cuerpo jamás te podrá expresar Lo que yo te venero Cuanto te quiero Que tu amor ya está impreso Que guasa Que guasa Pero que mira tú Fíjate tú Que guasa Lo siento pero no te voy a dejar Tocar la palma Porque ahora viene Otro paso doble Quien fuera el azul de tu cielo Fue el valle de tu morilla Provocado por Mar de Leva Quien fuera el marinero En el barrio La Viña Y viento placer y cárter Fue el barrio Santa María De la sal El faro de la cabeza Y prestarte mi alerta Como un vigilante Comprobar La mentirilla que se dice en la ciudad Con la gracia divina Que pudimos heredar Ay comprobar Ese libro abierto Que anda por los portales Y por siempre dispuesto Para enseñar Y mostrar al que viene De que tú tienes Una historia en la calle Ahora dice el reglamento Que es por fuerza obligado Los cumpleces de momento Hay que hacerlos engasados Y a usted Que le hacemos caso Y los enganchamos Baila conmigo Y oye mi canto Y a usted Que le hacemos caso Y a usted Que le hacemos caso Y a usted